Apaga la luz Trabaja y no ven el fruto por enfermedad o estado social Por su valor, su raza o su religión Apaga la luz que quiero rezar para ver si tú puedes trabajar Y puedes traer a la mesa el pan al anochecer A esos que la vida nunca asombran